A los amigos y a los bailanteros de El Salado que también comparten la propuesta y la alternativa que brindamos los nuevos tropicales Cuando las manos tuyas quieren tocar las mías Cuando la realidad se vuelve fantasía Cuando era un solo día tendrá la eternidad Y se hace compañía mi triste soledad ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? Y no lo ves ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? Y no lo ves ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? Y no lo ves ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? Y no lo ves Un saludo grande para la radioestación Cuando las manos tuyas quieren tocar las mías Cuando la realidad se vuelve fantasía Cuando era un solo día tendrá la eternidad Y se hace compañía mi triste soledad ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? Y no lo ves ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? Y no lo ves ¡Arriba, arriba, che! ¡Arriba, arriba, che!